A eso vamos doctor, cuáles son las preguntas más comunes con respecto a la circuncisión, las ha tenido aquí, más bien vamos sobre la respuesta. Sí, primero creo que como siempre lo hemos platicado año con año, debemos de quitar los mitos, eso de que tilinguilín o cosita o colita o cosas de estas, creo que debemos de referirnos al pene, porque en la consulta han llegado niños que, mamá es que me duele mi colita y me duele mi colita, y es momento que estamos en la consulta y la mamá todavía no me define si es el ano o si es el pene, porque le dicen colita todo o porque los propios padres no les da pena, sabemos que sigue siendo tabú el genital del niño, entonces creo yo que debemos de llamarle a cada parte anatómica por su nombre, cuando nuestro hijo nace, pues debemos de vigilar que esté todo por lo menos en aparente orden, porque un día me tocó ver una malformación y le dije a la señora, ¿cómo es posible que su hijo tiene dos años y no se ha dado cuenta de esta malformación? Y me dice la mamá, pues mi doctor, no sé si yo tenga cara de experta en penes, pero yo solo he visto dos y el de mi esposo y el de mi hijo están iguales, entonces yo creo que sí vale la pena checar anatómicamente que los dos testículos estén descendidos, muchas veces los padres son los primeros en oponerse a una revisión exhaustiva de genitales, entonces, y más en las niñas, no tanto en los niños, creo yo que debemos de tratar de estar familiarizados con la anatomía, porque por ejemplo, hace poquito me tocó revisar a una niña que tiene un lunar y los papás nunca lo habían visto y cuando yo lo revisé, empezamos como a ponerle más atención y cuando menos acordamos, tuvimos que llegar hasta el dermatólogo y resulta ser que era un lunar y estaba ahí desde que nació, entonces creo yo que debemos de estar familiarizados. En el caso de los varones, hay una cosa que me gustaría platicar el día de hoy, se llama fimosis y parafimosis, Fimosis es cuando estás retrayendo constantemente o jalando o haciendo los ejercicios del pene del niño, retrayendo el prepucio, se van haciendo unas microheridas que hacen que esa piel se torne muy dura, muy poco elástica, pero es el resultado de estar lastimando el pene de tu hijo y entonces lo que vamos a lograr es una cosa que se llama fimosis, es decir, como una piel dura en la punta que no logra pasar la cabeza del pene o glande, esa se llama fimosis y cuando el niño llega a estar más grande, se la jala o se la retrae y entonces esa parte de la piel se atora en la base del pene, de la cabeza del pene o glande y se logra hacer como un estrangulamiento y eso se llama parafimosis y esto es indicativo de circuncisión, entonces contradictoriamente los ejercicios que hacemos para que no tenga un niño en la circuncisión son los que llevan al niño a la circuncisión, por tanto, y de acuerdo a un estudio que es un estudio hecho en 5 mil niños aproximadamente, la conducta es no ejercicios, la conducta médica es no circuncisión, no ejercicios, la pura erección y el crecer del niño va a hacer que la piel se deslice de una manera natural y que no ocupe circuncisión, lo recomendable es a la hora del aseo hacer una tracción pero muy suave del prepucio hacia atrás, hacia la base del pene pero sin que se irrite y sin que quede rojo y vigilar simple y sencillamente que el calibre de la orina sea el adecuado, no debemos de tocar esa área y solamente con esta pequeña retracción hacer un aseo generoso con espuma de jabón y con agua abundante, pero quedan prohibidos los ejercicios y sobre todo los jalones que le suelen dar a los niños, porque en un jalón, en un tirón vas a producir heridas que si no las manejas de una forma adecuada, con medicamentos que ya tenemos específicos para esa zona, entonces lo que vas a hacer es que tu hijo tenga cicatriz, sobre cicatriz, sobre cicatriz y esto va a ser lo que va a llevar al niño a la circuncisión. La postura en el consultorio, que de acuerdo a lo que he estudiado y de acuerdo a la escuela de la que yo vengo y de acuerdo a la preparación que yo recibí, es no tocar a los niños, estar monitorizando que se desprenda sola y si no se desprende sola la piel, antes de los 4 años colocamos anestesia en crema y después de colocar la anestesia retraemos la piel en un solo intento y después de esto durante un mes aplicamos cremas o aplicamos hidratantes para que la piel se recupere y se haga elástica, pero no lo hacemos diario, lo hacemos solo una vez y esto se llama cinequiotomía. La cinequiotomía es un proceso alternativo a la circuncisión, dejamos toda la piel y no hacemos ningún corte y le damos la oportunidad al niño de que ya de adolescente cuando se sabe finalmente cuál va a ser el tamaño del pene se le realice o no la circuncisión, pero ya en este caso la circuncisión estaría justificada por la presencia del virus del papiloma, porque tiene infecciones asociadas o por disminuir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual o disminuir la posibilidad de pescar el virus del SIDA, serían las indicaciones médicas. Doctor, yo sé que en estos temas que tratamos de genitales pues surgen ya las particularidades, ahorita llega una pregunta que tiene que ver con testículo retráctil. Sí, es un tema interesante, muy interesante, claro que sí. Es un pequeño de dos años, nueve meses, la mamá nos dice incluso lo que el pediatra le recetó para este hecho del testículo retráctil, el derecho, durante un mes una dotropina. Guanadotropina. Guanadotropina, es la hormona, para que le baje el testículo. ¿Qué opina? ¿Esto se debe operar? Sí, miren, para empezar, qué buena pregunta porque es algo que están viviendo muchos de mis pacientes. Resulta ser que los testículos, ahora nos vamos a ir a otra área anatómica. Las bolsas donde están depositados los testículos se llama escroto. Y los testículos, pues ya sabemos, deben de ser dos. Los testículos deben de estar dos grados más bajos que nuestro cuerpo. Entonces, cuando está haciendo mucho calor como ahorita, el escroto debe ser colgante y debe llevarse a los testículos lo más lejos del cuerpo porque deben de estar a dos grados menos que el resto del cuerpo. Entonces, si muchos niños no tienen bien identificado el escroto o lo tienen pequeño o se les ve como una cáscara de nuez, malo. O si les ponen de esa ropa interior muy ceñida, malo. ¿Por qué? Porque estamos evitando este juego que debe hacer nuestro cuerpo de llevárselos a dos grados menos. ¿En qué podría repercutir? Pues en la fertilidad del niño, en el tamaño del testículo. Por ejemplo, cuando el testículo está retráctil, hay que aplicar gonadotropina coriónica hacia el año de vida. Antes lo hacíamos hasta los cinco años. Actualmente ya se está haciendo al año. Esa es la misma hormona que se mide cuando estás embarazada. Sí. Y también para cuando va a haber un embarazo molar y para muchas cosas. De acuerdo a la cantidad, incluso se puede medir con muchos propósitos. Entonces, ¿esta hormona qué hace? Hace un efecto muy similar al de la adolescencia. Hace el testículo más grande y hace que descienda. Si después de realizar esta maniobra de aplicar la gonadotropina, pasan tres meses y el testículo no desciende, hay que realizar ahora sí un procedimiento quirúrgico para llevar el testículo a su lugar donde debe de estar y que este testículo no vaya a hacerse pequeño y no vaya a ser menos fértil. Y también debemos de recordar que los testículos fuera de lugar, después del quinto año de vida, tienden a comportarse como un cáncer malito. Entonces, estamos evitando muchas cosas. Estamos evitando, también en muchas ocasiones se relaciona a hernia inguinal. Y el lado derecho de nosotros es más débil que el lado izquierdo. Por tanto, es más común los testículos retráctiles del lado derecho que del lado izquierdo. Las hernias inguinales del lado derecho que del lado izquierdo. Y este procedimiento se debe de realizar a edades tempranas como hacia el año de edad. Puede ser el uropediatra, puede ser el pediatra, puede ser el cirujano pediatra, pero debe estar todo esto lo más monitorizado que se pueda. Y definitivamente, esta madre está en lo correcto. Y debe estar muy asesorada por parte de su médico y él está haciendo lo correcto. Muy bien. Le voy a leer algunas de las intervenciones del chat. Con todo gusto. Dice Doña Lupe que todos los hombres de su familia, su marido y sus hijos tienen la circuncisión y que fue por limpieza y que no tienen ningún problema. Perfecto. Es válido. Ok. Sí. Dice Roxy, una pregunta. En las niñas, ¿qué es lo que revisa el pediatra cuando se hace una exploración en genitales en la infancia? Definitivamente no hacemos una revisión profunda. En las niñas somos muy insistentes desde que nacen de la revisión de cadera. Por eso verán que de repente les hacemos como a los pollitos cuando van a abrir la cadera. Es una maniobra muy común. Además de eso, tendemos con los dos dedos a separar los genitales. O sea, los labios. Sí, los labios mayores para ver que básicamente no haya alguna malformación anatómica. Checamos el tamaño del clítoris. No van a tener ningún tipo de introducción o invasión. Normalmente no. Ok. Vamos a quedarnos aquí. Después de la pausa regresamos con una pregunta de circuncisión de un niño de un año y un chico de 13 años. Después de la pausa comercial regresamos. La buena de la circuncisión, por favor. Bueno, todas las buenas de la circuncisión. Número uno, disminuye, aunque no es un método totalmente eficaz, el infectarte por virus del papiloma humano y sobre todo por el virus número 13 que está asociado a cáncer de pene. Ya estamos hablando ahora de cáncer de pene, no de cáncer cervicouterino. Disminuye las probabilidades de infectarte por el virus del herpes simple tipo, del herpes 2, que es un herpes genital. Disminuye las probabilidades de que pesques cualquier enfermedad de transmisión sexual. Es más fácil la higiene. Hay menos probabilidades de infecciones agregadas por la humedad y por todo lo que se maneja en esa zona. Y, pues bueno, si realizas una circuncisión, vas a tener la tranquilidad de que de grande no vas a tener que exponerte al procedimiento quirúrgico. Esas son las que hay a favor. Muy bien, doctor. Aquí le van las preguntas. Desde Austin, el pequeño de 13 años de Arturo, ha tenido el adolescente, ha tenido el escroto pegado en la parte baja del pene. Los doctores le dijeron a sus papás que esto era normal, pero ya a su edad, ¿sería bueno circuncidarlo? ¿Pregunta? Sí. Primero que nada, un saludo y gracias por escucharnos. Bueno, estamos hablando de dos cosas diferentes. En el caso del escroto, debe de estar de preferencia como culgante. Si no está culgante, lo indicado es tratar de utilizar ropa interior que no sea tan ceñida, que no ajuste tanto esa zona y que esté bien ventilado. Y tratar, cuando un testículo está alto, antes de decidir una cirugía o cualquier maniobra, lo que checamos es que tanto el testículo como el pene vayan de un tamaño o de un desarrollo armónico. Mientras esté de un desarrollo armónico, no creo que tengamos mayor problema. Y en este caso, la circuncisión, que es un tema diferente, bueno, se le debe de realizar en base a lo que estamos platicando. Si quiere disminuir sus riesgos de enfermedades de transmisión sexual, si hay piel muy abundante en esa zona o muy redundante, si el prepucio resultó ser que a la hora de crecer el pene y tratar de ver la proporción anatómica, es mucho el prepucio. En este caso, estaría indicado. En realidad, hay muchas personas que, aun sin ser circuncidadas, la cantidad de prepucio que ya traen es tan pequeña que pareciera que los circuncidaban. Hay niños que le digo a la mamá, ¿a qué edad los circuncidó? Y dice, no, nunca los circuncidé, porque realmente la cantidad de prepucio que tiene es poca. Y yo también creo que la edad ideal para circuncidar a una persona es de adolescente cuando termina de desarrollarse. Y en este caso, si tiene 13 años, hay que tener cuidado porque debemos de recordar que la adolescencia se puede presentar en el varón desde los 9 años hasta los 18. Hay que estar seguro que ya tiene más de un año de que le cambió la voz, que ya tiene todos sus caracteres secundarios, como son el vello púbico, el vello axilar, que el niño ya haya, en pocas palabras, terminado de crecer. Bien, Leti, un hijo de 11 años, dice, he observado que su pene es muy pequeño, se le pierde y probablemente sea por el sobrepeso. Sí, definitivamente. Es un chico de 65 kilos, 11 años, no nos dice cuánto mide, es preocupada, ¿esto es normal? Sí, claro. ¿Es normal que por el sobrepeso parezca menor el tamaño del pene? Hay niños que me llegan tan, pero tan obesos, que en vez de pene tienen un orificio. ¿Por qué? Porque el pene se fija a la pelvis. Entonces, si tú estás teniendo tejido graso, va creciendo, creciendo, creciendo. Y aparte de eso, en el tejido graso hay como una feminización de las hormonas masculinas, pero no a nivel psicológico, de que vayan a gustar los hombres o algo, no, sino que tienden a desarrollar ginecomastia, tienden a desarrollar distribución grasa de tipo ginecoide. Y en este caso, pues el tratamiento es que disminuya de peso y en ese momento, o en su defecto, aun cuando tenga sobrepeso, se puede valorar el tamaño real del pene. Eso lo debe platicar con su médico. Pero sí, no se preocupe, es algo que… El abordaje es cuidar la nutrición del niño y si está pasado de peso, ayudarlo con un tratamiento a que recupere su peso ideal. Sí, de hecho estoy enterado de un caso médico de una persona que nunca había tenido una relación sexual por su enorme, por su cantidad de sobrepeso, pero así que era estratosférica, y le realizaron en cirugía reconstructiva una liposucción de la zona para que se pudiera, como quien dice, asomar el pene y tener su primera relación sexual porque ya estaba casado. Entonces, son cosas que ha evolucionado la sociedad. Bueno, tú lo debes de saber mejor que yo y que nos está escuchando. Son retos para las nuevas generaciones, pero sí, definitivamente el sobrepeso puede ser. Y en este caso, imagínate, si se circuncidó, pues qué bueno. Pero imagínate, en una persona que es muy… Ahora vámonos al lado opuesto. En una persona que es muy delgada y que se le cortó en demasía la piel, va a ocuparla. ¿Por qué? Porque en este caso, pues el pene va a estar totalmente expuesto. No va a haber grasa que ayude a compensar un poco la piel. Por eso yo creo que la edad ideal es cuando se sabe cuál va a ser la complexión de la persona. Esmeralda, a su hijo le hicieron la circuncisión cuando tenía un año y le quedó como un anillo de carne alrededor del pene. Esto es normal, doctor. Pero ahorita es un chico de seis años. Sí, no va a pasar nada. Y eso es porque, en pocas palabras, cuando la circuncisión se realiza a edades mayores, bueno, pues es como una cirugía estética, como una cirugía plástica. ¿Por qué? Porque se toma la piel, se realiza el corte, se hace que cheque borde con borde y queda como una raya. Y como en el niño tomamos la piel y metemos la campana de plástico y nos anudamos y cae la piel, entonces queda más burla, queda un poquito más tos que en el recién nacido. Porque no es con corte, es por medio de un amarre sobre una corona de plástico, como realizamos nosotros la circuncisión. ¿Lloran los bebés cuando está usted haciendo eso? Yo creo que sí, doctor. Muy poco, muy poco. Y en realidad esto ha sido, híjole, motivo de que si se les da analgésico, que si no... ¿No se anestesian ni localmente? Se puede utilizar, ya tenemos cremas que anestesian y también se puede aplicar spray. Pero para serte honestos, yo creo que no, yo creo que sí duele. Yo creo que los niños a esa edad, el umbral, el dolor lo tienen mucho más alto. No les duele lo mismo que a un adulto. Pero yo creo que no es válido si alguien no tiene una capacidad de expresar el dolor, que se realice de una manera así como a todos. Y yo creo, al igual que el sector salud, que no se debe de realizar de manera rutinaria. Y creo que todos los padres deben de escuchar los pros y los contras antes de estar en esa situación. Porque de repente les llega el doctor y es niño, aparentemente todo está bien, se va mañana y tiene que decidirme antes de que se vaya si se realiza o no la circuncisión. Y ahí me llaman los papás todos angustiados. Oiga, doctor, ¿usted qué opina? Creo que es un tema que se debe tomar con calma. Se debe, así como la señora lo dice, toda mi familia está circuncidada. Qué bueno, ojalá y nunca tenga ninguna complicación. Y también recordar, las complicaciones son infección, sangrado y estenosis del meato. Mientras no tengan ninguna de estas complicaciones, adelante. Otra complicación es como el niño que nos llamó, que tiene como medio burlo. A veces, como vas tú amarrando la cinta, el hilo, yo voy cuidando como ponerle un poquito de vaselina para que resbale el hilo y que no quede como emuescado. Porque es como si tú te amarrabas algo a la piel, pues al realizar el nudo te puede quedar como arrugado y esa parte va a cicatrizar así. Entonces trato como de ir deslizando para que quede lo más parejo. También entra la estética ahí. La estética. O sea, el médico necesita tener nociones de estética. De estética. Y siempre, ya ahora las nuevas generaciones son muy exigentes. Ya no nada más quieren una cosa. La quieren y la quieren bien hecha. Entonces debemos de realizar todo en excelencia. Y lo más apegado a la ética y lo menos apegado a los intereses económicos. Creo que cuando cumplimos eso, todos estamos tranquilos. Yo por eso le sigo externando nuestro cariño y respeto como colaborador del programa en el área de pediatría. Y le seguiremos esperando para el próximo mes, doctor, que va a ser abril, ¿no? Ya estamos en abril, va a ser para mayo. Sí, va a ser para mayo, ya tenemos el tema. Ya tenemos el tema. Va a ser rinocinusitis alérgica. Yo creo que les va a caer muy bien. Sé que hay muchas quejas o mucha preocupación de niños que están con moquito, con tos, pero recurrentes. Se enferman, se alivian, pasan menos de una semana y ya se volvió a enfermar, ya tiene tos, otra vez no puede respirar. De eso nos va a platicar el próximo programa, el doctor Edgar Grajeda. Mientras tanto, pueden consultarlo. Él tiene su consultorio en el municipio de Tonalá. Sí. ¿Nos puede dar el teléfono, doctor, para buscarle? Sí, 3683-1764. Y desearles un excelente abril. ¿También en internet podemos encontrar su página? Ahorita está con problemillas porque con la compañía que me convenía, como que de repente hizo magia. Perfecto, para que entonces no lo busquen por internet. Si necesitan algún dato, entren a la página de Facebook de Club de Mamás. Ahí con mucho gusto estaremos posteando en este momento los datos del doctor, los datos de su consulta. Y bueno, ahorita no está de vacaciones, ¿verdad, doctor? No, estamos trabajando normalmente. Está trabajando normalmente. Muy bien. Muchísimas gracias por su visita.